¡Atención al gol del Albión! ¡Gol del Albión, señoras y señores! Un horror garrafal por parte de la defensa de City Torque. No se sabe bien qué intentaron hacer. Maxi Villano Cajorda, vamos a decir que se afirmó con la pelota luego de un gravísimo horror de la defensa del City Torque. No sé qué viva usted, Mateo, porque fue un pase para atrás. Estaba tranquila en la situación y vamos a decirlo a Mali pronto. Sí, yo la verdad no sé qué pasó con la defensa. No sé qué intentó hacer en la defensa central. Para mí la quiso intentar sacar a los pases, salir desde atrás. Y la verdad le rebota el jugador de Albión. ¡1 a 0 Albión! A los pocos minutos del juego, vamos con Valentín con el relato. ¡Qué jugador! Jairo, 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 no sé cómo decirle. Jairo no conozca a nadie. Jairo sí conozco. Atención que se viene ahora al córner de ese sector de Bautista Ceja. Bautista Ceja va a tirar la pelota. Atención que le va a prender Peña. ¡Se envía a gol! ¡Gol! ¡Gol de City Torque! Sebastián Guerrero la empuja después de un bombazo que encontró afuera el área del conjunto ciudadano. Y en el partido está 1 a 1. Montevideo City Torque 1 a Albión 1. La verdad, un gol que rebota en el jugador Sebastián Guerrero. ¿Cómo la empuja sobre el final de la línea? No sé por qué no levantó la bandera. Para mí era offside, Valentín. Para mí Guerrero, cuando parte del pelotazo, parte en offside. No sé cómo lo viste vos. No, me generó mucha duda, vamos a decir. Yo vi que se filtró una pelota entre la defensa del álbum. Atención que se viene ahora el córner que va a levantar el Sevillon. El álbum va del palo derecho. El palo derecho, sí, va al área. Otro córner más. Todo sigue. Nos va a levantar siempre, por ahora mejor dicho, el número 14, Cristian Sensión. Vamos a ver qué va a pasar con Cristian Sensión. Cristian Sensión se para de una manera fenomenal para tirar el córner. Cristian Sensión va, lo tiró. Primer palo, no encuentra a nadie. Va a pifiar de afuera. ¡Gol! ¡Gol del Albion! ¡Gol del Albion! ¡2 a 1 se pone el partido! ¡Atención! Porque esto fue una jugada fenomenal de pizarrón. No sé qué podemos decir respecto a cómo fue esto. Es un misterio. Me sorprende cómo circula esa pelota. Fue una brutalidad. El gol se lo validaron al número 11, Cristian Barros. Eso es lo que estoy viendo en este momento. Se lo validaron a él. Pero que fue una locura la jugada. Fue una locura, sí, sí. Albion 2, Torque 1. ¡Qué jugada, Valentín! Un córner. La cabeza ganó hacia atrás. Otro córner. Y en el rebote. ¿Quién aparece? Cristian Barros, el número 11 de Albion. Para decir que Albion lo está ganando 2 a 1 a City Torque. Ahora se pone mejor aún el partido. Se pone fresca la noche. Cae el centenario, Valentín. ¡Gol del Albion! ¡Gol del Albion!